¿Cómo y por qué andas cargando condones en la bolsa? Porque soy una morra responsable de su propia protección. Ah, claro. ¿No crees que encontrar un condón en la bolsa de tu mujer es como para iniciar una conversación? Pues no, agarró su mochila y se largó. Así nomás. Bueno, pero a ver, ¿por qué andas culcando tu bolsa? Le pedí que me pasara mi teléfono. ¿Y por qué le pedís que ande viendo tu teléfono, Julián? Porque el subconsciente es la fuerza más poderosa que hay en el universo, Rebeca. ¿No sabías eso? ¿Y así te vas a ir? Y si me vas a estar jodiendo, me vuelvo a meter a mi cama, deliciosa. Te va a dar frío. No es la primera vez que me cacha. Ay, Julio. ¿Qué? ¿Me tengo que poner una pedep***a para salir a la calle o qué? Nomás le he puesto el cuerno un par de veces. Tres. Me cachó una y me la pasó. No, pero ya con esta tú. Con el marido de Nati Botella. Julio, no chingues, ¿pero por qué?